Veo que tienen algo puesto que tienen puesto un arnés y para qué necesitan el que van a hacer ahorita van a saltar en paracaídas un regalo de cumpleaños que buen regalo bienvenidos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!